Aquí en lo que es la estación de servicio YPF esperando a Gabriela Valenzuela. Bueno, Mari, una conocida de mucho tiempo, con Gabriela Valenzuela, y bueno, vive en este momento muy lindo que está viviendo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, estamos muy felices de que ella nos represente en el Senado de la Nación y bueno, acá estamos esperándola con mucha emoción y mucha alegría que haya llegado a este lugar. Un luchador incansable como ella, la verdad es que es un orgullo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos también con familiares de Gabriela Valenzuela, bueno, que se sienta en este momento esperando a su hermana. Feliz, contento por el logro extraordinario, para no solamente para China, sino para la provincia y para el país. Muchas gracias. Los preparativos esperando a Gabriela Valenzuela. Bueno, a ver, algunas palabritas para Gabi. Hola, ¿cómo estamos? Acá estamos esperando a la Senadora Nacional, Gabriela Valenzuela, y para darle la bienvenida y acompañarla. Y bueno, estamos todo el grupo, el equipo que trabajó con ella, estamos muy contentos. Hola, buenas tardes. Estamos esperando a la Senadora. Estamos haciendo el aguante, estamos felices, agradecidos y orgullosos de que nos haya incorporado ese equipo de trabajo, y más que nada, porque nos va a representar enormes valores y mucho orgullo en el Congreso Nacional. Estamos con Alicia Bostari, también acompañando en este movimiento, en este recibimiento, lo que es a Gabriela Valenzuela, ya electa, por supuesto, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad, muy contenta de poder tener para la localidad de Esquina una Senadora Nacional. Es muy, muy importante. Y bueno, por supuesto que estamos más que contentos con los resultados de la provincia de Corrientes, y nada más y nada menos que todo el país con el resultado de las elecciones. Así que yo creo que comienza una era nueva, no solamente para nosotros en Corrientes, sino para todo el país, que es lo más importante. Así que orgulloso de que Esquina lleve una Senadora Nacional. Venimos a recibirla a Gabriela Valenzuela en este momento tan importante. Es un cargo que nos va a representar no solo a la ciudad de Esquina, sino a toda la provincia de Corrientes. Estamos más que orgullosos como radicales. ¡Gracias! 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 ¡Gami, Gami! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Gami, Gami! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Gami, Gami! ¡Gami, Gami, 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 Gami, Gami! ¡Viva! 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 ¡Vamos, Madi! ¡Vamos, Madi! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a mi ciudad, a quien voy a trabajar incansablemente para ser en la altura de la demanda del gobierno. Gabriela, mandarle un saludo a la gente que va a estar viendo esta nota a través de TV Vida, a través de Cablevisión, el único medio que está presente en este momento en tu llegada y tu recibimiento. Yo quiero agradecer, sobre todas las cosas, a todos los exigenenses que me acompañaron, que quisieron llegar a los que no, pero yo sé que van a acompañar por estos momentos y además, es un reconocimiento a la Ciudad de China, a mi partido, a la Unión Científica Radical, pero por sobre todas las cosas, a toda la deficiencia de como estamos pacientes, y a la ciudadanía extinente. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Así pasaba la Senadora Nacional, Gabriela Valenzuela, para TV Vida, para Cablevisión Esquina, y por supuesto, aquí estamos en este momento, y acá se va a largar una caravana, seguramente por las calles de la Ciudad de China, donde van a estar viviendo a través de TV Vida las imágenes. Muchas gracias. 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 ¡Oh no! 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 ¡Oh no!